¡Suscríbete! 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 Yo no como el Big Bang, dijo tantas veces mi nombre que quedaste como fan Pero claro, que ya es evidente, se cree inmune y diferente Pero ante la gente solo son corrientes, porque no son potentes No existe de leche, va bien tiene leche en los dientes Si, ante la gente todos vos somos corrientes Metidos en este ambiente, que nos ama y nos miente Pero de repente, fue el que rompió ese recipiente Porque estaba cansado de escuchar la mierda y siempre Rapea con tus gestos, se gase con el freestyle Tú sigues dando vueltas con ellos en una pista Van las vueltas que quieras, sobre todo en esta pista Este play play de plástico, con tus sacachipas No sabes ni lo que haces, con un lleno en la mano Bueno, como tú hiciste esto, porque los dos pasamos Tú porque los dos rapeamos, en minutos cristaliamos Después de la mierda que hiciste, solo diste reclamos Atrás, 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 atrás Jurados, 3, 2, 1 Se le llevan, ser y señor